¿Me escuchan? Perfecto, súper bien. Oye, primero que todo, buenos días a todos. Bueno, un poco lo que hablaba John, la presentación mía tiene que ver con un modelo de juego que pretendía, con todo lo que pasó, pretendía adaptarlo, de hecho es adaptado a la categoría, pensando en la sub-13 que es la categoría que me había tocado este año. Entonces, un poco viendo eso, hice algunas adaptaciones, yo anteriormente le había enviado a John y a Jan la presentación. Bueno, aquí ahora necesito que me echen una mano, porque no sé cómo llegar con ella a la imagen. No te escucho. Tienes que meter, acá está, ya acá le estoy. Te tienes que meter, pinchar donde dice compartir pantalla o chat screen, justo en el medio, un botón verde, apriétalo. Ah, sí, yo ahora lo encontré. Eso, de ahí tenéis varias formas de poder proyectarlo. Sí. Ahí, ya, pones en Chávez, que buscar, ahí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ya, super, super. Bueno, a ver, antes de comenzar, para los que no me conocen, aunque sé que la mayoría sí me ha visto por ahí, bueno, yo estoy en el club del año 2016, llegué a la mitad del 2016 a la categoría sub-11, y de ahí, bueno, me he mantenido este tiempo, generalmente he estado en la sub-12 hasta el año 2018, donde me consideraron para trabajar en el fútbol joven y estuve en la sub-15, el tiempo que duró el campeonato hasta que todo se cerró por todo lo que pasó, por todo lo que sabemos. Bueno, básicamente he hecho trabajo con niños, niños chicos, y bueno, la experiencia de fútbol joven fue muy enriquecedora, conocí gente muy valiosa, ¿cierto?, de la cual aprendí muchísimo, ¿cierto? Debo destacar al profuguito, tremendo profesional, tremenda persona, ¿cierto? Bueno, también al Pepe, tremendo personaje, tremenda persona, tremendo ser humano que ahora está un poco complicado, Dios quiera que se nos recupere pronto. Y bueno, y también, como no recordar del profe Johan, que también súper buen profesional, tremenda persona. Bueno, ahí está, me dicen que sí se ve el modelo de juego, como les decía anteriormente, adaptado para la sub-13 de este año, ¿cierto? Yo hace un par de reuniones atrás dije que yo soy partícipe de la poca información, a esta edad al menos, cuando son chiquitos, de la poca información de los muchachos para que no se vayan confundiendo. Siento que al ir pasando años y etapas, ellos deben ir absorbiendo más información dependiendo del profe que tengan al frente. Viendo esto, ahí se pueden ver, yo parto con la elección, o entre comillas la elección del plantel, viendo las posibilidades que uno tiene, que no son muchas, al menos en el club, de probar jugadores, entendiendo que generalmente son pocos los muchachos que llegan, al menos al estadio llegan muy pocos muchachos. Y por eso es, entre comillas, la elección del plantel. Bueno, una vez ya determinado eso, definí para este año al menos, viendo un poco y conociendo un poco el plantel, conocía muy poco a los chicos, así de vista, uno que otro, los principios de juego a utilizar, después de darle una vuelta al tema, los principios de juego a utilizar, que yo me quería enfocar con ellos, ¿cierto? Que, bueno, tenemos los generales defensivos y ofensivos, y ahí se ve claramente, para mí, hay, dentro de esos tres, los generales muy importantes, ¿cierto? Que tienen que ver con no dejar de dar el balón, la superioridad numérica, que tiene que ver también con el tipo de entrenamiento que yo hago para eso, y, bueno, ganar y el primer, segundo balón, que está muy de la mano por no dejar de dar el bote del balón. Bueno, en lo que tiene que ver defensivos, bueno, para mí es súper importante que ellos entiendan que las marcas, cuando no tenemos el balón, tienen que ser muy, muy cercanas, ¿sí? Y eso nos permite, por ejemplo, una buena anticipación, cuando así lo requiere, y, bueno, hay los otros dos que tienen que ver con la retardación cuando no tenemos el balón, o cuando lo perdemos, y que para mí es súper importante cuando nos atacan, evitar los centros. ¿Por qué? Porque a esta edad los chicos son demasiado bajitos todavía, y también tiene que ver con que, en general, los jugadores de Arnechia son todos chicos, muy, muy chicos, el plantel mío es bajísimo. Entonces, evitando sacar centro, pensando en que la mayoría de los clubes buscan siempre jugadores muy grandes, aunque todos queremos eso, podemos tener menos dificultades a la hora de defender. Y en los principios ofensivos, que para mí es muy, muy importante, la simpleza, pensando en que el que da lo mismo quien hace el gol, porque el que lo haga, finalmente, es el equipo el que gana, se saca el buen resultado en base a eso, ¿cierto? Jamás dar un balón por perdido, en el sentido de siempre tener que estar acompañando a la jugada. Bueno, y pensando en el tipo de juego que yo le doy al equipo, que le pretendía dar al equipo, jugar en amplitud, que para mí es muy, muy importante, la reconversión, ¿cierto? La reconversión, para mí, es uno de los principios que el muchacho debería tener de manera intrínseca, que cada vez que pierde el balón, debe reconvertirse rápidamente, y no quedar mirando, mirando el suelo, mirándose los zapatos, no sé. Bueno, y la desmarcación y el remate, que es la opción de darle más posibilidad de gol al equipo. ¿Cierto? Básicamente, esa era la idea mía para este año, pensando en el plantel que me había tocado. Bueno, viendo eso, ¿cierto? Pensando en eso están los momentos del juego. Todos sabemos, o la mayoría, no sé, la mayoría piensa que son cuatro, yo asumo que son cinco, sumando los balones detenidos, pasando por las distintas fases, defensiva-ofensiva, las dos transiciones, ¿cierto? Defensa-Ataque-Ataque-Defensa, y los balones detenidos, que para mí es súper importante. Los balones detenidos, para mí es clave, sobre todo en esta época, en esta edad, que como les decía anteriormente, son todos tan chicos. Tenemos que estar muy atentos, trabajar mucho eso en la parte ofensiva y defensiva de los balones detenidos. Para sacarle provecho cuando nos toca atacar con esas jugadas detenidas, y obviamente para defenderla de la mejor manera posible, cuando nos toca defender. ¿Cierto? Entonces, y también está en la mano, por ejemplo, cuando yo defiendo los balones detenidos, evitar los centros, entonces tiene que ver, está todo entrelazado una cosa con otra. Bueno, viendo eso, los cinco momentos, a mi juicio, ¿qué es lo que debemos hacer en los diferentes momentos del juego? Porque hay momentos, distintos momentos en el juego. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, en base a eso, en el sistema de juego que yo utilizo, que es el 1-4-3-3, ¿Cierto? Y ahí, bueno, yo lo escribí bajo este sistema de juego, el equipo defiende con una línea de cinco. ¿Qué hago yo? Retraso los dos extremos a la línea de volantes. ¿Cierto? Y defiendo con cinco jugadores. ¿Sí? Con un equipo muy corto, esa es la idea, ¿Cierto? En todo sentido, corto a lo ancho y a lo largo del campo. Para mí, es súper importante estar muy concentrado y que la cantidad de metros que haya entre jugador, al menos de mi equipo, sea muy corta. Con eso evito desgaste físico, ¿Cierto? Y le doy más opción de juego a mis compañeros cuando tenemos el balón. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer tras la recuperación del balón? En la zona defensiva, se comenzará con una construcción que para mí es clave. Yo, si hay algo que generalmente evito y prácticamente ordeno que lancen. No me gusta. Prefiero jugar, siempre construir, construir, a pesar de que la experiencia me dice que se pierden muchos balones, nos hacen muchos goles, pero prefiero que ellos se equivoquen intentando hacer lo correcto, ¿Cierto? Y no al revés. Entonces, por eso mismo, la línea, como les decía, la línea media, con muy pocos metros entre cada uno, ¿Cierto? Y con eso vamos ganando en lo que tiene que ver con la, también, superioridad numérica en cada balón que tenemos que dividir. ¿Cierto? Bueno, en la zona, listo, bueno, como les decía, me perdí. En la zona defensiva se comenzará con la construcción del juego, ¿Cierto? para generar ataques por la banda y ahí es donde yo les decía anteriormente que me gusta mucho jugar por las bandas, ¿Ya? Y ahí deberíamos sumar al menos cinco jugadores, pensando en los tres delanteros, ¿Cierto? ojalá uno de los laterales y al menos un volante. Por eso yo juego con tres en el medio con un volante central muy, 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 muy de quite y los otros dos ya un poco más mixtos, ¿Cierto? Para hacer ahí siendo el cambio, sube uno, quedan dos y así vamos haciendo, pero yo trato de buscar jugadores al menos volantes centrales que sean muy de recuperación, el juego simple, ¿Cierto? Para poder soltar a uno de los tres y este se nos queda ahí con una línea de dos en la posibilidad de que podamos perder el balón, ¿Cierto? Bueno, lo que también tiene que ver con la recuperación, ejecutar los movimientos establecidos que hacemos en los entrenamientos. Yo soy de repetir mucho el movimiento en algún entrenamiento, ¿Para qué? Para que a ellos les vaya quedando grabado, o sea, si mi compañero tiene el balón en cierto lugar, el compañero más cercano o el del lado contrario tiene que hacer algo específico que hayamos entrenado para que pueda continuar la jugada. Tras la pérdida, ¿Cierto? Aquí hay una cuestión clave para mí y tiene que ver con la reconversión. Tras la pérdida, tomar al rival más cercano. Yo generalmente hago un par de entrenamientos que tienen que ver con eso. Cada vez que yo lo llevo un poco al básquetbol, todos sabemos que los entrenamientos son muy de marca casi, son prácticamente marca al hombre. Entonces, cada vez que perdemos el balón, yo, yo, debo tomar al rival más cercano. Con eso evito que el rival que tiene el balón se quede sin opciones, ¿Cierto? Y bueno, y los jugadores más adelantados deben pasar rápidamente la línea del balón. Para mí también es crucial eso, que deben pasar para poder defender con la espalda hacia el arco propio, ¿Cierto? Porque defender corriendo hacia el arco es medio complejo, a mi juicio. Entonces, rápidamente, ya deberíamos estar defendiendo a lo menos con nueve, con nueve jugadores tras la línea de la pelota. Por eso es importante cada vez que perdemos la pelota, todos pasan la línea del balón para poder defender de mejor forma. ¿Sí? Bueno, yo me tomé de un entrenamiento que debo destacar aquí al profe Hugo, Hugo Contreras, ¿Cierto? Que yo esto yo no lo conocía, lo conocí el año pasado con él después de un par de conversaciones y de ver algunos entrenamientos de él yo siento que uno siempre tiene que copiar las cosas buenas y las malas mejorarlas. Entonces, viendo algunos entrenamientos del profe Hugo Contreras conocí este sistema de donde yo estuve derivando Juan Carlos Osorio, ¿Cierto? Fue el que creó y dividió la cancha en 18 zonas, ¿Cierto? Y yo me tomé de tres zonas que para mí son importantes y las hallé de alguna manera muy simples y didácticas de hacer de que los chicos tomaran rápidamente la información. ¿Cierto? Que son, ahí se ven la zona la 16, la 14 y la 18 siendo la zona 14 denominadas por algunos como la zona de oro que es la zona que está de frente al arco que nos da la posibilidad de remate, nos genera opciones de gol nos genera opciones de de faul para buscar de repente tiros libres o tiros indirectos y en base a eso debo decir que funciona muy bien yo lo probé el año pasado con la sub 15 y los chicos entendieron muy rápido entonces la información que tú le entregas no tiene que ser tan compleja de hecho las instrucciones que cuando uno le puede entregar desde fuera de la cancha cuando están en las distintas zonas ellos ejecutan muy rápidamente ellos saben cuántos por ejemplo el poco tiempo que estuve ahora con la 13 al menos los delanteros y los volantes entendieron que desde la zona 14 ellos cuando están ahí deben rematar por ejemplo deben rematar que es súper súper importante y por ejemplo cuando el lateral o el extremo llega a la 18 o la 16 ellos también tenían muy claro que así lo hicimos con la 15 el año pasado que tenían que sacar el centro sin estar enganchando sin nada ¿por qué? porque el resto de los compañeros que llegaban desde atrás cuando veían que ese compañero estaba ahí en esa zona iba a venir el centro entonces la información fluye más rápida lo entienden más rápido y nos dio bastante resultado bastante resultado y bueno ahí yo pongo puse un un tipo de entrenamiento o de movimientos que se deben hacer pensando en esa zona 14 ¿cierto? pasando los laterales llegando el volante desde más atrás de lo que yo les hablaba antes uno de los mixtos llegando desde atrás hacia la zona 14 y y se genera mucha falta si si uno pudiese o bueno a mí me tocó yo yo investigué un poquito se generan muchísimas faltas en muchas opciones de gol y hay gran cantidad de gol cada vez que el balón entra en esa zona en la zona 14 bueno y ni hablar también llegando a línea de fondo o atacando por banda ¿cierto? bueno ahí yo tengo tengo algunos ejemplos de entrenamientos que que ejecuto ¿cierto? que tiene que ver con el con el plan de juego con con la forma en que me gusta ¿cierto? se quedó pegado Carlitos parece o yo muchacho ¿no? si yo te escucho bien John parece que Carlitos se pegó Carlitos se pegó esperemos un poquito ahí Juan Ignacio esperemos unos segunditos ahí que que Carlos pueda retomar el micrófono se cayó se cayó sí esperemos esperemos que vuelva Jan ahí está ahí está me fui a negro ahí está ahí está sí ahí se Carlitos me fui a negro dale lo mismo lo mismo sí perfecto lo mismo que que en antes sí 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 ahí en eso estoy ¿sí? ¿sí? se ve ¿cierto? sí ok bueno me había quedado ahí los ejemplos de entrenamiento pensando en la forma que me gusta que juegue o que quería que jugara el equipo ¿cierto? ahí está un tipo de entrenamiento que es atacar por banda ¿cierto? la idea de esto es que para que que el juego se dé por banda que el juego se dé por banda en este ejercicio ellos están obligados o dar un pase de lado a lado aéreo o a más o como máximo un pase en la zona central o sea puede jugar un lateral con el central y el central hacia el otro lado ¿para qué? para jugar rápidamente por 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 banda ahí lo voy dividiendo o lo voy dividiendo en la cantidad de tiempo que necesito pero básicamente es eso pensando en el ataque entre la 16 y la 18 llegando por el medio bueno ahí está ahí está el otro cambio este otro ejemplo son los tipos de entrenamiento que hago para la tenencia del balón de cual les hablé anteriormente que tiene que ver con el con cuando cuando comenzamos el ataque lo comenzamos de manera constructiva construyéndolo ¿cierto? y distintas distintas formas ¿cierto? con situaciones de juego de espacio reducido un 2 versus 2 con un comodín luego con apoyos por fuera ¿cierto? con dos comodines con espacios muy reducidos repetir y repetir la situación ahí están los objetivos principales ¿cierto? la comunicación la rápida toma de decisiones que tiene que ver con el espacio y la simpleza la simpleza es es muy importante en esta edad a mí que me ha tocado mayormente trabajar con chicos entre 12 y ahora 13 es súper importante que los muchachos entiendan que el fútbol es simpleza y este tipo de ejercicios creo yo que que resulta a mí yo no he sacado en ninguna categoría pero me ha ido bastante bien en mi juicio los chicos y no desde el punto de vista de campeonato ni mucho no pero los chicos quedan bastante bien preparados porque van entendiendo que que esto de jugar a la pelota y jugar al fútbol es muy distinto y jugar al fútbol tiene que ver con la simpleza ¿cierto? con la movilidad con la comunicación y este tipo de entrenamientos creo yo que que ayudan mucho a esto bueno aquí hay otro tipo de entrenamiento y esto está un poco ligado a lo que es la zona 14 ¿cierto? tiene que ver con un par de jugadores bueno estos dos del medio deberían tener otro color están de rojo pero deberían tener otro color porque son los apoyos que van en el centro para generar el remate ¿cierto? para que los chicos entiendan que cuando están en cierta zona tienen que rematar 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 ¿por qué sacándole un poco un provecho a este cambio tan brusco que tiene la categoría 12 hacia la 13 cuando cambian el formato del arco que para mí es mortal para los pobres arqueros una cantidad de goles que se comen sobre todo con equipos de nosotros somos equipos que usualmente tenemos arqueros muy muy chicos no como otro equipo como equipos grandes y los carros son inmensos no sé de dónde los sacan entonces sacándole un poco provecho es que yo trato de intensificar la idea de que tienen que rematar en todo minuto porque de alguna forma ya ni siquiera es necesario pegarle fuerte ¿cierto? buscando el resultado basta con pegarle muy pegado los palos y tenéis sobre el 80% de posibilidades de hacer un gol viendo el formato del arco que les toca pasan a un arco de 2 metros 44 de alto cuando la mayoría mide con suerte de 1 metro 60 por ahí al menos los de nosotros incluso más chicos así que este trabajo es eso es un juego deportivo modificado 6 contra 6 con 2 apoyos lo que les decía antes que debía ser de otro color ¿cierto? y después de una cierta cantidad de pases previo apoyo a los jugadores que están en el centro podemos rematar ahí bueno uno lo va dividiendo en el tiempo que necesita pero básicamente es eso eso es lo que les dije al principio no es más que eso a mi juicio tiene que ver mucho con la información que yo les voy entregando diariamente en los entrenamientos repetir mucho la información repetir mucho los ejercicios yo soy de todo lo que tenga que ver con algún tipo de de entrenamiento tiene que ser jugando para mí a esta edad si ellos juegan y juegan y juegan pero siempre buscando ¿cierto? algún algún fin de esto es crucial para que vayan vayan aprendiendo eso eso sería muchachos lo que yo tenía pensado para para este año lamentablemente ya todos sabemos lo que pasó estamos stand-by quizás hasta cuando esperemos que volvamos pronto así que si hay alguna consulta alguna pregunta aquí estoy bueno primero Carlos felicitarte por la presentación quiero rescatar varias cosas la claridad bueno la simpleza que veo que es un valor para ti fundamental déjame déjame cortar este tema del whatsapp porque me está echando ya ahí sí para que no suene más la simpleza como un valor fundamental dentro de lo que de lo que transmites en la forma y también en el en el fondo también de la de llevarlo me quedaron algunas dudas Carlos en función de los momentos del momento defensivo no cuando el equipo pierde el balón sobre todo en ataque sino que cuando el equipo se defiende en el momento defensivo o sea la organización dentro de nuestra mitad de cancha ¿cómo es un poco esta estructura defensiva por decirlo así? es un poco lo que les expliqué al principio nosotros yo tengo la costumbre cuando juego con tren en el medio de defender con 5 cuando perdemos el balón rápidamente lo que les dije anterior tenemos que pasar los más adelantados pasan la línea del balón ¿cierto? y ahí es donde tomamos las marcas muy cercanas ahora ¿cómo quedamos estructuralmente en nuestra parte defensiva? ¿con 5? ¿con 4? quedamos con 4 con 2 líneas o sea con 3 básicamente con una línea de 4 y una línea de 5 ¿y es un reagrupamiento desde el ataque pérdida reagrupamiento defensivo o hay una retirada? no es un reagrupamiento o sea la idea es que tiene que ver con lo que yo les dije con la reconversión que para mí es fundamental para que los chicos se metan que yo juego no solo juego con balón sino también sin balón cuando ataco y cuando defiendo entonces perdemos el balón y nos reagrupamos de manera con una línea de 4 ¿cierto? con una línea de 5 y el delantero centro es el que bueno tiene que ir a apurar o digamos o o intentar que se se cometa algún error el el rival bueno y esto claramente esto es hacia delante y hacia atrás ¿qué quiere decir eso? que si si el jugador el rival juega hacia atrás yo avanso con esas dos líneas con la de 4 y con la de 5 permanentemente ¿cierto? ahora la línea de 4 es no es una línea recta para mí en ese momento son los dos centrales y un poco los laterales un poco más adelantados tomando las marcas pero así ojalá al hueso como le digo yo en una zona defensiva más que una línea en una zona defensiva exacto y la última pregunta ¿cómo te definirías tú según tus concepciones como un entrenador ofensivo defensivo ¿cómo cómo cómo podría ir protagonista protagónico que busque sus equipos que vayan al ataque ¿cómo podría ir tu identidad como futbolística? que no no me quedó tan tan clara yo yo soy un equipo ya sea soy un técnico y los equipos hago que sean muy muy ofensivos prefiero que a pesar a pesar de que defiende con 5 en un sistema de 4-3-3 ¿sí? porque también suele usar el 4-4-2 con un punta de rombo ¿sí? ah ok ya con un claro con un 4-3-1-2 con un rombo sí bueno yo yo lo denomino 4-4-2 con rombo los 4 del medio ¿cierto? 3 es casi en un triángulo y el detrás de los delanteros el enganche pero que ese también cada vez que perdemos la pelota se nos mete en la línea de volantes para generar 4 y defender ¿cierto? hay un jugador especial que tiene que tener mucha entrega mucha calidad en el pase y ese tipo de situaciones pero sí yo prefiero prefiero ser protagonista ser protagonista en el sentido de ir a buscar el partido a pesar de que claro yo defiendo con 5 es cierto pero defiendo con 5 solamente en el instante que no la tengo rápidamente si la recupero construimos hasta media cancha construimos hasta media cancha y le damos por fuera y por eso intento llegar siempre con 5 esa es la idea ahí todos a la mitad ahí me queda mucho más claro un poco el fondo muchachos abierto el micrófono para preguntas o comentarios ¿cómo Iván? ¿Iván? hola buenos días se escucha ¿no? se escucha como 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 bien grave la voz claro lejos ¿se escucha mejor? sí ya primero felicidad al profe Carlos bueno primero dar los buenos días a todos los profes agradecer toda la buena energía porque mi papá va en muy buena recuperación ya se está alimentando por sí solo así que digamos lo alimentan pero come por la boca y eso es un gran triunfo lo otro es realmente el profe Carlos muy bueno muy bien explicado yo me siento yo me siento muy identificado con el profe Carlos por el juego de los arqueros porque hablamos mucho de eso y es verdad nos llegan arqueros muy chicos y es complicado para él claro formar un juego y que de repente te tiren una pelota y te hagan un gol súper tonto porque pasó por arriba el arquero ni siquiera por al lado no se tuvo que ni siquiera estirar pasó por arriba y no puedo llegar porque es demasiado chico demasiado bajo entonces lo que yo he trabajado con el profe Carlos es que en vez de manotear empiezan a puñetear cuando vayan arriba empezar a saltar estoy trabajando mucho con elástico también para que sepan brincar y eso ayuda a que lleguen arriba y en vez de manotear porque todavía no tienen la fuerza para sacarlo lo puñetean y sale más fácil y en eso quedamos y al final se dio muy buen trabajo y además felicito el profe Carlos porque realmente esto es muy claro oye me escuchas ¿cierto? ¿sí? sí mira ahora me tomo un poco las palabras del Iván para mí y se me había olvidado mencionarlo para mí es súper importante el juego de los arqueros porque a mí ya me ha pasado yo prefiero que los arqueros se equivoquen siempre jugando con los pies por eso evito que lancen que cuando viene la pelota y le peguen para arriba no, no, no yo el 90% de las salidas del equipo si no por decirlas todas salimos jugando desde el arco a mí me ha pasado que me han hecho muchos, muchos goles pero en base a eso los chicos han ido aprendiendo el arquero va mejorando porque claro el arquero entrena mucho con los pies con los preparadores de arquero pero es distinto en la realidad del juego entonces yo los obligo en las categorías anteriores chicas que yo tuve los obligué en todo momento a jugar con los pies siempre a hacer opción de pase ¿cierto? darle fondo al central para que puedan jugar y es súper importante lo que dice el Iván la comunicación que al menos el tiempo que nos conocemos ya habíamos trabajado antes un rato juntos siempre ha ido de la mano de que el arquero es importantísimo el juego de pie pensando en el tipo de juego que tiene que ver con la salida siempre de manera constructiva perfecto ¿alguien más? queda un minuto tres un minuto diez ya para que terminemos esta parte con Carlos y después retomemos la segunda capsulita con Aníbal está abierto el micrófono yo John pero bueno se va a cortar retomamos retomamos cuando se corte bueno felicitar a Carlos como decía muy simple muy claro la presentación y yo bueno puedo ratificar un poco lo que lo que él ha hablado ha expuesto porque bueno tuve la posibilidad de de algunos partidos y claro el salir jugando si se ha dado mucho no solo no solo desde el arquero sino que desde el fondo desde cuando el balón le llega a los centrales son muy pocas veces que los centrales lanzan largo y si es que lanzan largo lanzan hacia los costados ya se vio reflejado en los partidos en los partidos le va a en los partidos y las las